Los gastos energéticos se han disparado en todos nuestros hogares y por eso desde el ayuntamiento hemos abierto una línea de ayudas dotada con un millón de euros para financiar aquellas comunidades de vecinos con calderas comunitarias, un consumo medio al año superior a los 50.000 kilovatios hora que no pueden acogerse al mercado regulado. Estamos hablando de aproximadamente 350 comunidades de vecinos como estas que tenemos aquí en el barrio de Arambizcarra, aproximadamente en torno a 10.000 familias beneficiadas que van a recibir al menos 90 euros de ayuda. Con esto lo que pretendemos fundamentalmente es aliviar parte del incremento del gasto energético en nuestros hogares. El plazo de solicitudes termina el 30 de septiembre y tenéis más información en la web municipal. Beraz, contúan instan da gasto energético agora joan egin direla, dirulaguntza lerro bat martzan jarri dugu, contúan instan beharrituzo ezenolako baldintzak bete behar diren dirulaguntza hori jasotzeko eta beraz informazio guztia duzue gazteizko udalaren web horri aldean.